hola a todos como os va este año no nos veíamos desde el año pasado recordáis bueno hoy vamos a hacer un haul de bombas de baño de luz usando el iphone 7 si vamos a meter mi iphone 7 en este bol es un bol que tiene agua y dentro del bol echaremos las bombas vamos a hacerlo desde dos cámaras distintas 3 el iphone 7 que estará dentro un otro iphone que lo pondremos aquí para grabar en cámara rápida y la cámara bueno pues vamos a empezar tengo tres bombas voy a usar dos esta primera es súper chula y se llama de experimenter son bombas de luz en ya lo dicho en la tienda luz no os preocupéis que vamos a hacer también bombas de baño en este canal si os gusta si me decís en los comentarios que queréis así que ya sabéis si dais muchos likes a este vídeo y me decís en comentarios si queréis hagamos bombas y de qué colores pues lo haremos bien entonces vamos a hacer esta es de experimenter esta otra me mola mucho porque se llama frozen fijaros es una bola con los colores frozen y esta última se llama monster es como huelen huelen fantástico se llama monster porque tiene un ojito donde si el ojo luego se quedará flotando ok bueno vamos a ver dos de ellas si queréis que veamos otra o más como digo ponerme en los comentarios y ahora lo que vamos a hacer es primero meter el iphone para meterlo lo primero que tengo que hacer es dar a grabar ya está grabando no sé si lo veis ya está grabando sé que no le pasa nada porque la veo trabajo el otro día en la bañera y ya os contaré por qué no me gustó ahora lo siguiente es poner este otro lo voy a poner en time lapse y lo voy a poner aquí para que luego podamos ver esta toma tengo ya dos preparados vamos allá vamos con la bomba voy a empezar por la de frozen a veces así aprendo y luego me sale bien fijaros la teoría es que hay que meter la bomba y girar y a la vez que giro es como que van a empezar a dar vuelta a los colores y se va a ver mejor voy a cambiar esa cámara también para que se vea desde aquí ya fijaros cómo van a darle más vueltas se va deshaciendo veis me encanta cómo quedan estos colores azules bueno ponerme en comentarios si os está gustando esto de queda genial ya veremos luego qué pasa desde el iphone fijaros qué chulo en no sé si se ve bien voy a ponerle más luz pero aquí hay purpurina lo veis la mancha un poco es bueno vamos a recoger el iphone o pobrecito mío gusta y no es de purpurina para no es de nada se oye ay que idiota lo he puesto para abajo no había puesto el vídeo bueno no os vais a poder creer lo que me ha pasado no lo he puesto para abajo había puesto el vídeo para arriba oh my god voy a volverlo a hacer soy idiota bueno la primera ha sido un fail me ha servido para descubrir que aunque meta aquí el iphone primero hay que meterlo bien y segundo no va a salir muy chulo me da la sensación porque cuando lo vuelto a meter y sólo era azul se veía todo azul pero vamos a hacer otra bomba vale vamos a por la segunda y vamos a ver si esta vez el iphone lo pongo bien y conseguimos sacar ese vídeo vamos allá voy a poner esa cámara y ahora lo que vamos a hacer es meter esta bomba que como veis se llama experimenter la vamos a meter aquí preparados me da miedo es que me da miedo sabéis que lo voy a poner más para acá porque la he hecho aquí parece que la he hecho encima del iphone una dosis pues vamos a ver ahora lo que se ve desde el iphone vamos a ver Bueno, este experimento queda genial para ver con otras cámaras, pero desde el iPhone, fail. Bueno, fijaros, ¿eh? Ha quedado precioso. ¿Y por qué lo hago aquí, no en la bañera? ¿Por qué lo hice en la bañera y queda demasiado buh? Como veis, esta también tiene purpurina y son súper chulas, súper chulas. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Ponerme en comentarios qué queréis que hagamos metiendo el iPhone 7 al agua, qué podemos echar para ver qué pasa. Y nos vemos el siguiente sábado. Y a lo mejor hay algún vídeo extra esta semana. Adiós.